Como Braulio Orlando Morales, de 19 años de edad, fue identificado el joven que en horas de la mañana de este viernes se encontraba en labores con su padre en el barrio La Floresta, cuando recibió una descarga eléctrica que provocó que su cuerpo cayera tendido al piso del inmueble donde estaba trabajando. El joven perdió la vida de inmediato. Comunidad del sector narró lo sucedido. Eso fue como a las 10 y 26 que sucedió los hechos. Los muchachos estaban trabajando en la parte de arriba, comentan los vecinos, que estaban colocando la secha en la parte para colocar el techo, ya el entechado, y lamentablemente quedó el otro ocultado ahí en el cable porque sacaron mucho la varilla. El muchacho estaba trabajando con el papá. El señor trató de hacerlo lo más posible para quitarlo de la varilla, pero no tuvo éxito y el muchacho quedó el otro ocultado en la parte de arriba. Lamentablemente, pues, el muchacho falleció, tenía 20 años. Según información de testigos, el joven no era conocido en la zona. Mientras se encontraba trabajando con su papá, al parecer tocó una varilla cuando recibió la descarga eléctrica. Un joven, no sé cómo se llamaba ni nada, vino a trabajar con el papá de 19 años y esa varilla que usa allá de hierro, él como que la tocó, no sé qué fue, y le dio el corrientazo, tocó la cuerda de alta tensión e inmediatamente lo mató. Un señor fue el que dijo, dijo, mire, el papá se lo trajo ya a trabajar y mire lo que pasó. Al lugar llegaron unidades de la SIJIN de la Policía Nacional para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar la investigación de este hecho. La comunidad del sector estaba asombrada por lo que había ocurrido. Gracias. Gracias. Gracias.